Traigo unas tortillas muy, muy ricas, y están bien sabrosas, tortillitas, venden tortillitas. JQ, mamá. Mi ensang. Mómola. Gran crey. Mómola. JQ, JQ. Remix. Ey, yo sabía que a mi novia era así. Mi novia tiene una novia, tortita, tortita, tortita de manteca, y la novia tiene mi novia. Yo creo que mi novia tiene una novia. Mi novia tiene una novia, tortita, tortita, tortita de manteca, y la novia tiene mi novia. Yo creo que mi novia tiene una novia. Ojalá esta fuerte caco como tú no me hizo Britney. Ojalá ella meta el crack como tú no me hizo Winnie. Que se te quedó en un viaje como si estuviera en Disney. Vaya a cenar, dos amor, te cambia a luz del Sidney. Como yo, como quien le notaba que te lo pise. Hablo de gran deseo, chicas, pero no me hice. Me encanta el bacalao, así ella me dice. Pues cásense en el sofrecito, corre pa' que hice. Ay, ella me rompió el corazón. Me fuiste con la bucha, me jodiste el corazón. Y esa muchacha me rompió el corazón. Tortita tortillera, me jodiste, me jodiste. Mi novia tiene una novia. ¿Qué hace? Tortita, tortita, tortita de manteca. Mi novia tiene mi novia. Pero yo creo que mi novia tiene una novia. Mi novia tiene una novia. ¿Qué hace? Tortita, tortita, tortita de manteca. Una novia tiene mi novia. Yo creo que mi novia tiene una novia. Ojalá que se haga bucha y la vea el domingo con la tula en una lucha. Que la tipa esté tan gorda que no quepa ni en la ducha. Que tenga el pelo mío feo como el superfly en nuca. Que no tenga un carajo y que sea calve sin peluca. Ojalá que te haga triza con la punta de un pepino. Ojalá que te haga un burro que te rompe el intestino. Ojalá que a los majones se le noten los cojones. Ojalá que a los cuarenta se le caigan los pelones. Mi novia tiene una novia. ¿Qué hace? Tortita, tortita, tortita de manteca. La novia tiene mi novia. Yo creo que mi novia tiene una novia. Mi novia tiene una novia. Sí, tortita, tortita, tortita de manteca. Mi novia tiene una novia. Yo creo que mi novia tiene una novia. Vámona. Dea con. JQ, JQ. Vámona. Vámona. Dreamers. Pichar a la tira. Abstra. Guanshia. Álbum. Esto se empieza, álbum. 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 Me salió mucho. Vámona. JQ para la aciente Tortillitas Remix Vendo tortillitas Dreamy Están bien tostaditas JQ mamá Tostones a chaperas lo que son